Hola, soy Rosy Telles y estamos nuevamente en el estudio de Diseño 9. En el mes de septiembre sabemos que se acerca una fecha muy importante para los mexicanos. En una madrugada del 16 de septiembre dio inicio la independencia de México. Es por esto que el 15 de septiembre nos reunimos los mexicanos para celebrar esta gran fiesta. Lo que caracteriza a estas fiestas es su gran colorido y por supuesto que las flores no podían faltar. El día de hoy vamos a elaborar un diseño muy especial para acompañar esta gran celebración. Lojaremos con una armonía de color complementaria dividida. Tenemos rosas en tonos naranja y amarillos, alstroemedia y ranúnculos. Colocando espuma floral reciclable en el fondo de nuestra base con la intención de que nuestro diseño pese menos y esto será hasta llegar a la altura que deseamos. Posteriormente utilizaremos un pedazo de papel celofán reciclable con la intención de que nuestra espuma floral no pierda hidratación. Vamos a asegurarnos de colocar cinta floral especial para que nuestro diseño no tenga movimiento. En primer lugar vamos a hacer la colocación de nuestro follaje. Hemos terminado con la colocación de nuestro follaje, vamos a iniciar con la colocación de nuestra flor de complemento. ¡Gracias! 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 Hemos terminado con la colocación de nuestra flor de complemento. Iniciamos con la colocación de nuestra flor principal, nuestros alumnos Este tipo de diseño puede servirte en tu mesa principal como decorativo Esperemos que este colorido diseño sea de tu utilidad Que tengas felices fiestas Gracias por ver el video